Con la implementación de la Policía Estatal Única, uno de los temas torales de la reunión de seguridad de la zona sureste que este martes encabezó en Oaxaca el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, todas las policías municipales que existen en entidad serían desarmadas, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jorge Ruiz Martínez. Si el Congreso de la Unión aprueba esta iniciativa promovida por la Federación, que de acuerdo con el funcionario, tiene el respaldo de todos los gobernadores del país, la Policía Estatal sería a cargo de prácticamente toda la seguridad en territorio oaxaqueño, sin importar la jurisdicción de cada localidad. No hablaríamos nosotros de la desaparición de las policías municipales. Creo que de acuerdo a como lo ha planteado en su iniciativa el Presidente de la República, las policías municipales tendrían otro tipo de actividad. Serían quienes tuvieran que hacer guardar el bando de policía y buen gobierno y como tal también tendrían la actividad en la proximidad social. Por otra parte, la policía que se encontraría armada sería la policía estatal, que habría 32 en toda la República, las cuales estarían directamente bajo el mando de cada gobernador. Ante la falta de armamento, las policías municipales quedarán imposibilitadas de reaccionar en hechos violentos como asaltos a mano armada o secuestros. Sin embargo, la medida cuenta ya con el apoyo de un sector de los congresistas mexicanos. Los senadores, como los diputados, han manifestado su interés por llevar a la práctica cuanto antes esta mesa de diálogo con los propios gobernadores. Creemos que está en este sentido en la absoluta disposición la Cámara de Senadores en aprobarlo cuanto antes y de ahí de inmediato a la Cámara de Diputados. Y creo que a partir de eso habrá etapas en las cuales también la propia Comisión Nacional de Gobernadores irá determinando los tiempos de implementación de esta policía estatal única. Asimismo, Jorge Ruiz Martínez negó que esta medida sea por la infiltración del crimen organizado documentada en las policías municipales en entidades como Guerrero y Morelos. No es retomar lo de Morelos, creo que el tema venía discutido previamente. El tema antes de que se diera el conflicto de intereses entre el Estado y un ayuntamiento en Morelos ya era un tema que se venía dialogando por parte del Presidente de la República, por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados. Y a partir de eso se tendrá que hacer un cronograma. Será imposible que en una sola etapa todos los estados puedan ir caminando de una manera homogénea porque hay estados que, como el caso de Puebla y el caso de Oaxaca, que no son iguales a Aguascalientes o a cualquiera de las Californias donde hay cuatro o cinco municipios. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.